Más de 200 personas van a participar mañana de un simulacro general de accidente aéreo en el Aeropuerto Internacional de Trelew. Fabio Orellano es el director municipal del aeropuerto y la terminal de ómnibus. Dio detalles de lo que mañana va a suceder y pidió a la población no alarmarse por el movimiento que habrá de ambulancias y también de vehículos de bomberos. Avisar al público en general que van a ver a partir de las 9 de la mañana pasar algunas ambulancias y también los bomberos, que no se preocupen en este caso porque es un simulacro lo que se está haciendo. Las ambulancias van a pasar, van a venir por Eva Perón, van a doblar por Honduras, inmigrantes hasta llegar al hospital y los bomberos van a ir por afuera, por la ruta que circunda Trelew. Así que por ahí a los bomberos no lo van a ver tanto. Pero es importante avisar que no se preocupen que es el simulacro. ¿Por qué es importante realizar este tipo de actividades? Bien, este tipo de actividades se realizan cada dos años y en la aviación siempre decimos que hay una palabra que se llama seguridad operacional, que es muy importante para evitar cualquier tipo de accidente y estar preparado para resolver cuando ocurre algo. Esto se hace tanto en los aeropuertos, también los pilotos tienen simulador, todos estamos siempre practicando y preparándonos para lo peor en estos casos. ¿Cuánto tiempo estiman que va a llevar todo este operativo? Y una hora va a llevar tranquilamente. O sea, las cosas hacen lo más rápido posible, pensemos que van a haber actores que van a ser accidentados, entonces la velocidad es primordial, por lo tanto va a ser bastante rápido. ¿Qué va a pasar con los vuelos? Porque quizá la gente también está preocupada, estará pensando, bueno, me van a suspender el vuelo, me lo van a cambiar de horario, ¿qué pasa con los vuelos? No, los vuelos no se ven perjudicados en nada, porque se hace entre el primero que llega a la mañana y el segundo que llega al mediodía, así que no perjudica en nada, la gente puede ir al aeropuerto tranquilamente, no va a sentir ningún cambio.